Esa promesa Que no se lleve el mar Que sigue brillando En el firmamento Esa promesa Que no se lleve el mar Que sigue brillando En el firmamento De mi ser De mi ser Que no se lleve el mar 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 Y te dejando Te amo Te amé De una manera Que no tiene nombre Te cuidé Y tú me salvabas De esta soledad Te amé Después que antes De que mi corazón Pudiera soportarlo Y hasta no soy yo Lo debo de vivir Si no seré capaz De recordarte De un abrazo Por favor Un abrazo Un abrazo Que no ves No ves No ves No ves No ves No ves Esa parte donde Puedo De tenerte No ves No ves No ves No ves No ves Lo que nos mató La inocencia Y la esperanza De un corazón No sé si elegir O olvidarte O revivir Este dolor Y si quiero quedarme Pero me odio Estar contigo Y no quiero ver Alguien más Estar luchando Por ti Yo nunca olvidé Volvámonos a sentir Me dicen que me hace falta malicia Más bien les hace falta bondad ¿En dónde están los buenos corazones? No sé si elegir only especial Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Toti Fuama. Yo soy Lisma y soy Islas. Lo pueden encontrar en todos los que se van a visitar.